El Ayuntamiento de San Francisco de Macorís llevó a cabo este lunes el sorteo de las obras que pretende ejecutar en este año 2018. Las mismas fueron sorteadas en seis lotes, cuyo monto asciende a un total de 2.532.323 pesos y 59 obras individuales, cuyo monto asciende a un total de 57.063.873.18 pesos. En este año, donde cada una de las obras, no solo del presupuesto participativo, sino también de la visión ejecutiva, en este Ayuntamiento hemos estado siempre preparando los procesos que realmente la ciudad ha anhelado y ha reclamado y en el pliego de condiciones exigir lo que la ley como mandato nos da. De manera que hoy tenemos unos 57 millones de pesos involucrados en este proceso. La ley del presupuesto participativo habla que es el 40 del 40 de la cuenta de inversión y nosotros ya llevamos tres sorteos por encima de lo que es el 40 del 40, con casi la totalidad del presupuesto. En dicho sorteo que se realizó en el Salón de Actos del Ayuntamiento Local, participaron 195 ingenieros de esta ciudad. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.